La Universidad de Salamanca cuenta con este nuevo laboratorio de alta contención biológica de nivel 3, único en Castilla y León. Está ubicado en la sede del Banco Nacional de ADN, en el edificio multiusos y más demás sí. Es una instalación al alcance de cualquier grupo científico o médico con fines de investigación o diagnóstico. También podrá ser utilizado como unidad de formación en bioseguridad. La verdad es que ha sido una apuesta importante por la Universidad de Salamanca. La iniciativa se promovió desde el Banco Nacional de ADN porque era una infraestructura necesaria, pero se ha pensado un poco más grande para dar servicios. En estos momentos en Castilla y León no hay ningún servicio o ninguna instalación que dé servicio fuera. Hay algunas, pero normalmente asociadas a empresas o universidades, pero son propias, no dan servicio. Esta se ha pensado como una infraestructura que puede dar servicio. Pueden trabajar distintos investigadores dentro, con las muestras. La infraestructura, como habéis visto, cuando las habéis visitado, es grande. Tiene capacidad para trabajar simultáneamente hasta tres grupos de investigación. Ya dentro de la universidad hay varios grupos interesados en trabajar en ella. Como comentaba la doctora Julia Almeida, aquí está pensada para trabajar con patógenos humanos graves que pueden provocar brotes epidémicos, pero que tienen tratamiento. No está pensado para trabajar, como recordaréis, con la infección por ébola. Aquí no se podría trabajar con ébola, pero prácticamente con todos los demás patógenos. Este laboratorio que ha presentado el vicerector de investigación y transferencia responderá a las necesidades cada día más importantes, tanto de investigación como de diagnóstico, en enfermedades que requieran medidas especiales de protección. Este laboratorio que pone a la Universidad de Salamanca a la vanguardia en este tipo de instalaciones en el tejido universitario español y que yo creo que nos va a dar una potencia para poder afrontar nuevos retos que hasta ahora, por la carencia de este tipo de instalaciones, no podíamos afrontar. Se requiere que haya investigación en las nuevas enfermedades infecciosas, nuevas no, nuevas recientemente declaradas de esa manera por la Organización Mundial de la Salud, como son, por ejemplo, la gripe aviar, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, el virus Zika, en absoluto nuevas. Me refiero a nuevas porque en los últimos años, desde luego, ha habido rebrotes epidémicos en nuestro mundo, en el mundo occidental, y necesitamos, por supuesto, un laboratorio de contención especial para todo este tipo de investigación con patógenos infecciosos muy peligrosos, de alto riesgo para la población general. Gripe aviar, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica Crimea-Congo, virus Zika, son enfermedades cuyos últimos brotes epidémicos descubren el repunte de microorganismos resistentes a los fármacos que existen actualmente. Estamos asistiendo a una etapa en la cual realmente las resistencias se están incrementando mucho y eso supone un peligro que hace que la sociedad tenga que investigar en nuevas moléculas que sean capaces de eliminar estos microorganismos que ahora se están haciendo resistentes. Sin duda, el disponer de un laboratorio de alto nivel de protección de contención biológica como este tipo que tenemos aquí en la Universidad de Salamanca y que va a ofrecerse a grupos de investigación de dentro y de fuera de la Universidad de Salamanca, como todos los servicios de apoyo, pues sin duda, como digo, será muy beneficioso para facilitar esa investigación. Esta instalación, de unos 170 metros cuadrados, ha sido construida siguiendo los más altos estándares de calidad. Es una instalación pionera en Castilla y León, situada en el sótano 1 del edificio Imasdemasi de la Universidad de Salamanca, cuenta con cabinas de seguridad biológica, incubadores para cultivos celulares, centrífugas de gran capacidad o microscopio invertido para la observación de cultivos celulares. Es que el laboratorio es tremendamente seguro. Todos los sistemas que hemos diseñado están por duplicado o por triplicado, de manera que en cuanto uno falla salta una alarma y el siguiente sistema entra en funcionamiento. Tenemos sistemas para contención de aire, como ha explicado el doctor Anter García Montero. Tenemos sistemas de esterilización de fluentes líquidos, de manera que ningún agua que salga de la instalación va a salir libremente al alcantarillado, sino que va a salir esterilizada. Y todos los equipos que podíamos utilizar o todo el material va a salir, o bien mediante un sistema de nebulización por peróxido de hidrógeno, que es uno de los sistemas más avanzados, o bien por un sistema de tratamiento térmico, que es un autoclave, que tiene ciclos preparados para los organismos más resistentes que tenemos ahora, que son los priones. Entonces, la instalación es absolutamente segura. Pensar que un nivel 3 está diseñado para trabajar con patógenos que van a afectar principalmente a la persona que está trabajando, pero que en ningún caso va a suponer una epidemia si hubiera un accidente dentro del laboratorio. Para nivel 4 se podría trabajar, evidentemente, pero las licencias y técnicamente lo que habría que hacer en ese laboratorio creo que no merecería la pena. De momento, con un nivel 3, creo que vamos a satisfacer a muchos grupos de investigación que necesitaban ese tipo de nivel 3 para poder trabajar con total seguridad. En este laboratorio se han invertido 550.000 euros, con cargo al programa InnoCampus de Excelencia Internacional del Ministerio de Ciencia e Innovación, cofinanciado con fondos FEDER.